Música Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros en Carabobo, destacó que el 90% de los centros de salud presentan limitaciones por infraestructura, falta de insumos o personal. Quisiéramos nosotros contar con mayor diligencia por parte del gobierno regional, sobre todo el gobernador Rafael Lacaba, que recientemente sale informando algunas condiciones en los centros de salud, pero la realidad es que se tiene que atender a los prioritarios, que es el personal. El personal necesita ser asistido, necesita ser motivado, necesita ser estimulado, necesita que les regresen sus beneficios laborales, como el tema del transporte, como el pago de las prestaciones sociales, en Carabobo se daba HCM a los trabajadores y todas esas condiciones que en este momento no se están cumpliendo tienen que regresar y por eso nosotros exigimos en nuestras denuncias, en nuestros reclamos, de las mejores condiciones laborales posibles que se traducen en mejores servicios para los pacientes usuarios. Ese es el llamado que estamos haciendo al gobierno regional y al gobierno nacional. Los centros en el estado de Carabobo tienen precariedad o todos los centros de más del 90% tienen limitaciones, como lo han escuchado, bien sea por personal, bien sea por problemas de dotación, insumos, pero también a veces por la infraestructura, mantenimiento, techo, piso, aguas, servicios básicos, son una de las condiciones que en este momento hay que observar puertas adentro de los hospitales, porque muchas veces se ven las pinturas externas, pero las realidades desde los cuartos de descanso, las realidades internas de servicios básicos es otra, es otra y por eso nosotros queremos entrar a revisar con evidencias en mano, que es parte de lo que nosotros estamos entregando y para que seamos escuchados en nombre de los usuarios y por supuesto del gremio de enfermeros. El gremio reiteró el llamado a los entes gubernamentales a destinar políticas que mejoren las condiciones laborales y de servicios en el sistema público de salud. Desde el estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporto por ustedes Ruth Laverda. Gracias.